1. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. 2. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. 3. El rey de Egipto le destituyó en Jerusalén, e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y un talento de oro. 4. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joacim. Y a Joacás, su hermano, le tomó neco y lo llevó a Egipto. 5. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. 6. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y le ató con cadenas de bronce para conducirle a Babilonia. 7. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos de la casa de Yahvé que depositó en su santuario, en Babilonia. 8. El resto de los hechos de Joacim, las abominaciones que cometió y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joaquín. 9. Joaquín tenía 8 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. 10. A la vuelta de un año mandó el rey Nabucodonosor que le llevasen a Babilonia, juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Cedecías, hermano de Joaquín. 11. Cedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. 12. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por boca de Yahvé. 13. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios. 13. Endureció su servicio y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. 14. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. 15. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. 16. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mozaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. 17. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso. A todos los entregó Dios en su mano. 18. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. 19. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. 20. Y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas. 21. Para que se cumpliese la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años. 22. En el año primero de Ciero, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciero, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. 23. Así habla Ciero, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. En el año daughters, meat y suba. En el año hole, en castigo, seυτepende, se centra en el. En la taura. En el año otro. En el año cómo se logró, sea su Dios con él y con él.